El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. La conciencia me dice que debo olvidarla, pero el corazón me dice que no, yo si es que ando muy tragado. Sí. Seis de la mañana, dos minutos, es miércoles mitad de semana con la calle 96.9, pendientes del 652-8525 porque estamos tomando sus datos para que tengan la oportunidad de prender el arbolito jugando a guinaldos con la calle. La manda más y queremos saber de qué se está hablando en las calles. Marta, buenos días, de qué se está hablando en las calles en esta mitad de semana. De que cuando la injusticia en este país no cumple con su objetivo, cuando la justicia no hace el trabajo que tiene que hacer. Sí. Terminan embarrándola peor cuando meten presos a personas que ni siquiera han cometido los delitos. A mí cosa en la vida que realmente me da tristeza, ya ni siquiera da rabia porque es que pues hombre, para que uno se envenene el alma con eso, pero que metan en serio a alguien a la cárcel. Yo me acuerdo mucho y el caso muy famoso que se hizo de una persona que por robarse dos libras de arroz la metieron en la cárcel como unos tres años, cuatro años, no sé, algo así. Sí. Y uno dice, venga, no hay justo, hay gente que realmente tiene que hacerse pudriendo en una cárcel y están libres, eso no es justo. Pues, yo les tengo la historia de un hombre. Por una chaqueta de jean, el policía lo confundió a este hombre con un secuestrador y estuvo 70 días preso. No, bueno, pero no le fue tan mal. Pues, perdón, pues, 70 días, pero hay gente que lleva cinco años metida en la cárcel. No, pero de todas maneras, que usted sea una persona de bien, salga a trabajar y por una chaqueta lo confundan con alguien que supuestamente es un secuestrador. Salía a trabajar, son 70 días de descanso, güey. Bueno, sí porque tiene comida y tiene quedada. Sabáticos, no, no, no. 70 días sabáticos. 70 días son dos meses y medio. Sí, parece poco. Apenas, no, dos meses y medio. Por eso le digo, es que Blanco dice, no, bueno, le fue bien. No, dos meses y medio. No, que aprenda a vestirse de negro. Es que no se viste de jean. Es que imagínate con chaqueta de jean. Eso le pasa, ¿sí ve? La maldita chaqueta de jean. Seis de la mañana, cuatro minutos. Escucha en la calle 96.9 de qué se está hablando en las calles, de qué se habla en redes sociales. Para los hinchas de Santa Fe, un abrazo. Para los hinchas de Millonarios también, porque hubo tendencia el día de ayer, ganó Millonarios 1-0. Bien. Tenía que decirse y se dijo. Y no estoy acalardeando, sino que estoy diciendo que es una noticia que está siendo viral en redes. Oiga, ¿sabe que me agrada muchísimo ese jugador Leonardo Castro? Ayer estaba el técnico de la Selección Colombia en el estadio. Pues tampoco lo van a llegar a la Selección Colombia. No, ¿y por qué no? Tiene todo, tiene todo, tiene todo para estar en la Selección Colombia. Leonardo Castro seguramente nos está escuchando. Sí. Aquí en los 96.9. Y en ese momento Leonardo Castro está desperezándose en su cama y está diciendo, ¡Llamada a la conciencia! Quedó fue la conciencia de los hinchas de Santa Fe. Seis, cuatro minutos. Manuela, ¿de qué se habla en redes sociales? ¿Qué está haciendo viral en este momento? Maluma está haciendo viral porque hoy arrancan las ventas de la boletería para Medallo en el Mapa, esta segunda edición de este gran concierto que va a ser, por supuesto, en la ciudad de Medellín. Si usted, oyente de la Misura de la Calle 96.9, quiere ir a este concierto, entonces va calentando motores. Hoy arranca la venta para los miembros o integrantes de ciertos bancos específicos. Y ya seguimos con la boletería para el 29 y 30 de noviembre. No tenemos a Val para decir el nombre del banco. No. No, no. La idea es que la gente pues empiece como a comprar las boletas de manera rápida porque dice Maluma que pretende hacer historia con este concierto en Medellín. Llega rápido. Y quiere, obviamente, que se vendan a toda velocidad. Además, ¿qué siento yo? Esto sí es pues cuento mío, que cuando venimos de tantas ventas de boleterías tan rápido como pasó con Shakira, por ejemplo. Con Giovannotti. Con Giovannotti para el 30 de noviembre que tiene el último show. Ah, como me tiene entrenado. El último show de Giovannotti. El 30 de noviembre en el teatro Casia. Oigan, si van a ir, allá va a estar Leonardo Cuervo abriendo el show. Yo no voy a estar abriendo. ¿En serio va a abrir el Cuervo el show? Bueno, y lo que dijiste ayer se mantiene, para decirle al aire. Y va a estar Manu, va a estar Marta Rincón y Roberto Blanco. Van a estar allá en primera fila como invitados especiales. Oiga, muchas gracias. Yo me voy a ir dando cuándo es. El 30 de noviembre. O sea, es este sábado. Este sábado, sí. Y de hecho, ya le extendí la invitación a Maluma. No digas. Para que sí. Yo ya lo invité. No ha visto el mensaje todavía por Instagram, pero ya lo invité. Es que en primera fila y la sienta por allá en esas últimas tres sillas que no se vendieron. Allí a los llegan a los parques. No se dejes concentrar, mano. Estoy seguro de que van a tener una buena localidad. Como los oyentes de la calle que copian las boletas con tiempo de Maluma. Ojalá se vendan rápido, porque como les decía yo ahorita, siento que también entre los artistas, pues está como ahí el run run de Dios mío, se vendió a toda. Claro. O agotó como el Shakira en 45 minutos. Bueno, vamos a ver cómo le va. Oiga, debemos armar parche. 25 de abril, Maluma, Priri, Diri, medallo en el mapa para irnos para Medellín. ¿Maluma con Priri? ¿Qué? Priri, Diri, así se llama. Dice más Priri, más Diri. Más Priri, más Diri, exacto. Sí, porque él se viene recargado después de que siempre fue el Priri Boy y el Diri Boy. Ahora viene más Priri, más Diri. Me voy a sacar otro. Armemos parche y nos vamos para Medellín el 25. 26 de abril, ¿qué día cae? Más Priri, más Indraiver. No. Oiga, Robert, eso es avaricia. Esperemos a que lleguemos primero al show de Giovanotti y ya así se da el de Medellín. No, pero a mí me gusta andarme de acá exactamente un viernes. Ajá. Que hagamos turno hasta las 7 de la mañana. Sí. Vamos a las 8, volvemos el martes, volvamos el miércoles. Y se quedan en mi apartamento allá. Y nos quedamos en la casa del coche de Medellín y hacemos turno desde allá. Yo ya puedo ir y amanezco ante mi mamá relajado. Yo se queda el otro día, llego a las 6 y media de la mañana y los encuentro a ustedes como el gusano humano ahí. ¡No! Una cadena alimentiva. ¡Ay! ¿Qué les pasa? No, y en el apartamento de Cuervo ahí sí es más pretty, más Didi. Filas, filas. Dios. Oiga, este man, Gilberto Santa Rosa. Sí. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Qué tan buen tipo? ¿Conoció a Gilberto Santa Rosa? Sí, 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 sí. Un buen tipo. Conversando alguna vez con él me decía. Oiga, fue eso. Él me decía, maestro. Ah, él decía, maestro usted. No me diga. Sí. No, no, no. No, no, pero él dice, profe, él dice, profe. Sí. Me decía, profe, yo pensé. Me está hablando en serio. En serio, en serio. Sí, es un caballero. Yo también tuve la oportunidad de sentarme con él, una oportunidad de entrevistarlo. Es un caballero. Pero tiene como esa moletilla, profe. Cuando yo lo saludo y Gilberto Santa Rosa dice, profe. No, yo me sentí en la luna, hermano. Que un man, como Gilberto Santa Rosa, le diga a uno que uno es apenas un simple cuentachistes. Esos son los practicantes de aquí, que le dicen a uno, maestro, profe. No, cuando le dicen a uno, maestro, uno ya sabe que uno está en las últimas. Sí. Que cuando le dicen a uno, maestro, es como una manera de decirle, todavía ando vuelta. No, oiga, pero es una muestra de respeto, de admiración. Vea que yo una vez, yo una vez le dije maestra a Andrea Echeverry. Estábamos hablando y le dije que ella, pues sí que tenía un clásico de la música. Y me dice en la entrevista, no me digas eso, que siento que me voy a morir. No. Sí, porque le dije clásico y le dije maestra. Maestro el burro. Maestro el burro. No, maestro el colibri, que lo mete volando. Queda en su conciencia ese comentario. Seis, diez minutos, Marta, ¿de qué se habla en las calles en esta mitad de semana en la calle 96.9? Si los oyentes de la emisora, la calle, se quieren divorciar, pues no van a tener que esperar mucho ni el consentimiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque aprobaron ayer en el congreso. Yo no sé por qué me emociono. Hay algo de lo que quieras hablar. Pero es que fue una iniciativa que en su momento la congresista Katherine Miranda cuando dijo, vamos a proponer que en Colombia haya una nueva causalidad, que haya divorcio libre, que las personas no necesiten el consentimiento de la otra parte para poder salirse de ahí si usted no está siendo una persona feliz. En su momento esto como que causó ciertos comentarios, como que a nadie le llamó la atención, pero fue avanzando poco a poco y ayer en el congreso, en cuarto y último debate, ¿cómo se llama la ley Jennifer López? No, no, no. Divorcio exprés. Ajá, divorcio libre, divorcio exprés. Las personas en este momento, quienes se quieran divorciar apenas el presidente, cuando ya tenga una sanción presidencial, ya no sea un proyecto, sino pase a ser una ley, pues señores, ustedes ya van a poder divorciarse si ustedes no son felices con la persona con la que está. O sea, estar a la firma del presidente y sale pa' pintura, como diría por ahí. Sale pa' pintura. Si a menacer a ley, ustedes pueden estar despertando, hola amor, buenos días, amor, amor. ¿Cómo lo hubiera agregado mi abuelita, hermano? ¿En serio? Pero más adelante les voy a recordar, ¿cuáles son las causales actualmente en Colombia? Porque sí hay que dejar claro que tampoco es que, porque entonces, ejemplo, el hombre roncó toda la noche, yo ya no lo quiero ver más, me divorcié. Sí, tan delicada, es que ya, que uno sale con la amiga y se va a moteliar y ya. Divorcio, hágame el favor. No, mi abuelito le dio agresión porque Manuela, ese chiste le gusta a yo, ¿no? Sí. Dale la cara como el hombre. Se emocionó. Lo va a decir, no va a decir. Es que a mi abuelito le decían Ratatouille. Y dile otra vez. ¿Por qué le decían a su abuelo Ratatouille? Qué raro. Ya sé, ya sé. Porque hacían cocinar a mi abuelita jalándole de las mesas. No me da risa. A mí tampoco. A la abuelita, él tampoco. 625, a llamar ya mismo, 652-8525 para que ustedes se inscriban y tengan la oportunidad mañana jueves. ¿Qué le pasó? No, estoy escuchando. Ah, ya, ya, ya. Que me hable desde la prisión. De inscribirse. Si usted está de pronto, es que quiere decir algo, un comentario fuerte, pero me frené gracias a Dios. Dígalo. No, mentira, sí, ¿por qué no? Si tiene una persona que necesita salir con fianza. ¿Qué? Usted puede pagarle la fianza a la persona ganándose los aguinaldos de la calle y la manda más. Uy, se imagina. Uno no sabe que de pronto esté embalado por ahí un primo o esos tíos que llaman a uno a la llamada tío, tío. O inclusive desde allá adentro también pueden estar llamando porque buena señal sí tiene. Eso sí es verdad. Es verdad. Inscríbase para que juegue a aguinaldos mañana jueves con la calle en la mandamás y prenda ese arbolito. Pero hablando de presos, Marta, una persona que se fue de vacaciones 70 días. ¿Fueron 70 días, no? Sí, entre 70 y 72 días aproximadamente, que aunque puede parecer chistoso, esta persona y la familia la pasaron muy mal. Pues claro. Resulta que la policía metropolitana de Bogotá confundió a un hombre por una chaqueta de jean, lo confundió con un secuestrador y este se fue preso por 70 días. 70 y 72 días aproximadamente. ¿Por una confusión, Marta? Por una confusión, miren la historia, es la siguiente. Este hombre se dirigía a celebrar un baby shower, iba a encontrarse con su familia, un evento. Era un niño. Iba para el baby shower de un niño porque iba de chaqueta de jean azulita, listo. ¿Y qué pasó? El hombre estaba en Santana, Boyacá, llegó, viajó para Bogotá, se fue a la casa de su mamá en la localidad de Ciudad Bolívar, allí iba muy relajado por las calles y de un momento a otro llega la policía y por la chaqueta de jean aseguran que era él el hombre que estaría implicado en el secuestro de una persona. Lo van subiendo a la patrulla, yo creo que la persona que en ese momento, pues cuando vio a la policía encima, dice que él no se resistió en lo absoluto, pero no pensaría que no sé. ¿Quién revisa antecedentes? ¿Cómo era? También caerás. También caerás y que iba a salir ahí Omar Murillo, ¡sonríele la vida en la patrulla! Y en el momento, tal vez como que no sabía lo que se le venía encima porque se subía a la patrulla y dijo, no, pues yo colaboro, ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón de que me están acusando? Me imagino la escena. Sí, buenos días, señor oficial. ¡Péguelo, péguelo! Pues resulta que ese hombre, sin pensarlo, dos veces cuando se dio cuenta, pues ya estaba siendo sentenciado, lo estaban acusando de secuestro y fue capturado ahí en la calle al frente de la casa de su mamá. Obviamente eso para la familia. ¡Pobre mamá! ¡La mamá ya grabando buena! No, y uno diciendo, pero ¿qué hizo mi hijo? Y si va para una reunión familiar, todo el mundo viendo, es que eso es muy grave. Claro, imagínense el baby shower, en plena revelación del género, ¿y qué es el culpable? Aunque conocieron, cuando se dio a conocer la noticia, se dieron cuenta que esta persona estaba preso por secuestro extorsivo, hurto y violencia contra un servidor público. Pero ojo, hay que aclarar que esto es, es decir, se equivocaron, el señor en cuestión es inocente, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo se van a dar cuenta 70 días después que no era él? Pues gracias a la defensa, gracias a la defensa, porque fue la defensa de este hombre quienes empezaron a investigar, a revisar cámaras de seguridad, a revisar audios, tuvieron acceso a los audios de los uniformados en ese momento, y voy a leerlo textualmente, en la defensa dieron a conocer uno de estos audios que decían, abro comillas, oído a las unidades de los tres sujetos que se volaron, uno tiene chaqueta de jean. No, pero es ok. Imagínense uno también ir pasando por ahí, le ponga, le ponga. En serio, la justicia en este país actúa así, güey. Así de mal estamos. Parce, vea, el día que Maluma haga alguna vuelta, yo anote y cuidado, parce, no puede volver a la calle, güey, ¿cómo así? Lo confunden, güey. Porque es igualito a Maluma. No, y de verdad me pasó en el aeropuerto, una señora me dijo, uy, qué canción tan fea la que usted hizo, yo, ¿cuál? Dijo, esa que hizo con J Balvin y Karol Gilles, no, señora, yo no soy Maluma. No me diga. Dijo, sí, claro, hágase, yo lo reconocí, me dijo. Igualitos, separados al nacer. Ahora, me da mucha felicidad que haya salido de la cárcel, este hombre porque era injusto, pero imagínense, a este paso y conociendo esta historia, cuántos inocentes no están en la cárcel. Claro, pero una chaqueta de drill. Miren, para contarles la pepita que le faltaba a la maraca en esta historia. La pepita que le faltaba a la maraca. Uy, hablé como mi mamá. No, 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 para nada, una frase muy juvenil. Uy, como estamos ya casi en diciembre. Un saludo para Boguita, claro. Uy, venga, esa no me la sabía yo, la pepita. Ya estoy hablando como mamá, de hecho. Otra pata que le nace al cojo, yo me conocía. Esa sí. Sí. Pero la pepita que le... La jota que rehusó, la copa también. También, claro. Pero la pepita que le faltaba a la maraca, no. Inventémonos más, inventémonos más. ¿Qué, qué, qué? El hinchita que le faltaba al estadio. Ay, no, no. Sí, queda bien. El cablecito que le faltaba a la... La pata que le falta a la mesa. Vean, mientras ustedes piensan en eso, volvamos con... Volvamos con mi pepita de la maraca. Volvamos con la maraca. Volvamos con la pepita de la maraca, Marta. Resulta que ese baby shower y el hombre lo que quería festejar con su familia es que iba a ser papá. Y por estar preso, se perdió la oportunidad de ver nacer a su hijo. Conoció a su hijo 48 días después. Que demande indemnización. Obviamente. ¿Cómo van a cometer ese error? ¡Claro que sí! Lograron demostrar la inocencia de esta persona, que la pasó muy mal. Y no solo él, sino su núcleo familiar. Además, su esposa, que estaba a punto de tener a su hijo. No, no, no. Y quien nació, nació en ese momento sabiendo que su papá y que su esposo estaba preso por algo totalmente injusto. ¿Cómo se llama el niño Wilson Manjoma? No conozco el nombre del hijo, pero sí se dio a conocer la historia, porque eso pone en tela de juicio de verdad cómo actúan las autoridades en ciertos casos y cómo actúa la justicia en Colombia. Exactamente. Porque es que cuando dejan ir a los mandidos, o una de dos, o los dejan ir. Que por vencimiento de términos, que no sé qué carajos. O dos, cuando los capturan, pues mire que ahí está demostrado que ni siquiera tienen de verdad pruebas contundentes que digan, esta persona se va capturado por estas y estas razones, sino que nosotros hemos escuchado mucho de los falsos positivos, ¿verdad? Por la túnica de ala, claro. A ver, este sería un falso positivo, porque es que usted no puede decir, ah, bueno, resulta que vamos a acusar, tenemos ya la captura de una persona que está extorsionando en la emisora de la calle. No, no, no. ¿Quién es y cómo está vestido? De negro a Leonardo Cuervo. Por los bigotes de Adolfo. No, no, no. Vea, pero tratando de defender la justicia en Colombia, de todas maneras. Es indefendible esto, mano. La justicia en este Colombia es... La justicia en este Colombia. Un momento. Por las barbas Dios ama. Se llegó a la verdad, lograron darse cuenta que esta persona era inocente. ¿Qué pasa? Que el tema acá es de serenidad. ¿Pero sabes cómo se dieron cuenta? Dos meses, bueno, más de dos meses, llegando a esta conclusión. Ahora hubieran podido judicializarlo y darle cinco, diez, quince años de cárcel, y ahí sí hubiera sido aún más injusto el desarrollo de esta noticia. No, contradigo. Bueno, al menos, por lo menos, fue más de dos meses, pero se dieron cuenta. Pero imagínate tu mano a una persona que no tenga nada, que nunca haya estado en una estación de policía y que lo meta en 73 días. Horrible. Estuvo en la cárcel, pero que en la picota. De 70 a 72 días. 71 días y medio. Contradigo el asunto y me ratifico en lo que voy a decir. Y la justicia en este país es una vergüenza, es una locura. Encontrar casos tan incoherentes como este a nosotros como ciudadanos no nos hace sentir seguros en lo absoluto. Por las huevas de maras y fuentes. Dios mío. En este caso, Manu, la justicia, ellos dijeron, ah, iban a secuestrar a una persona, mira, aquí les tenemos el capturado, y el capturado se fue, chao. Fue porque esta familia buscó un abogado, la defensa se puso a hacer su tarea, que es lo que les corresponde, y fueron quienes pudieron evidenciar que todo ese proceso no tenía ni pies ni claves. Por las mujeres de Gafis, Dios mío. ¿Qué está pasando? O sea, por el bigote de Hussein, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera saben de qué estamos hablando. Ustedes están ahí pensando en qué chiste hacer. Y es un tema serio, es un tema de la justicia de nuestro país. Si fuera un ladrón, si fuera una persona de verdad que haga mal en la sociedad, lo meten a un CAI, lo sueltan a las 24 horas porque nadie puso una denuncia, y esta persona siendo inocente, se la llevan casi dos meses y medio o más para una cárcel. Yo estoy diciendo, finalmente, gracias a Dios, se cayó por su peso y salió la verdad al aire, pero aún así tuvo que sacrificar momentos que no se van a repetir como el nacimiento de su hijo. Pero lo acabas de decir, gracias a Dios, porque gracias a la justicia, no puedo. No, pero ¿qué estamos haciendo de verdad? La persona se llama Ángel Alberto Meneses, y hoy se ratifica que es una persona completamente libre e inocente. Parte de esa canción, o sea, pegó perfecta, con curva y todo. No, sí, sí, sí. Y habla de la historia de un hijo. Sí, esa es la historia de... ¿Cómo se llama Ángel? Esa es la historia de los clavos de Cristo. Eres un crack. Que lo capturó. Qué embarrada. Y que era un inocente que nada cometió. Marta, pero en este caso, ¿en serio qué puede hacer Ángel? Y lo enguandocó. Ay, Dios mío, no, perdón. Por la chaqueta de jean. Hoy no reímos, no. No, pero es que en este caso demanda. El vaso dos meses muy duros. Claro, tienen que esperar a ver también qué le aconseja a su abogado y cuál es el proceso a seguir. Lo que sin duda, pues nosotros estamos contando aquí, pues nos da alegría, ¿cierto? Que de una u otra manera las personas inocentes, pues no tengan por qué estar presas. Pero sí, pues hay que admitirlo que hay muchas personas que en ese momento se encuentran privadas de libertad cuando son inocentes. Siendo inocentes. Y los bandidos sí andan en las calles haciendo de las suyas y aquí no pasa nada. Creo que en la revelación del sexo salió Azul Impec. Seis treinta y cinco minutos. Pasamos de una canción llamada Inocente de los Inocentes del Vallenato a una de las canciones más importantes de Sidelton John. Uf, para ti. Oye, entonces de la calle 96.9, estamos resolviendo un tema técnico para poder escuchar sus notas de voz de WhatsApp. Así que no os preocupéis. Volveremos. No es que nos hayamos olvidado de ustedes. Los extrañamos, de hecho. De la opinión de ustedes. No, no, estamos resolviéndolo en este momento. Estamos como el Santa Fe. ¿Cómo? El problema es técnico. No, ya regresa el WhatsApp para que no, para que regresen ustedes también. Sí, los extrañamos un montón. O mucha gente en diferentes emisoras que se sienten desde las seis de la mañana a escucharnos. Estarán diciendo, oiga, vea, vea, no tienen oyentes. No, sí, hay miles de oyentes. De hecho, en este más reciente estudio de Audiencia Radial, crecimos en audiencia, cosa que les agradecemos. Bendito sea el Señor. Enormemente. Y sobre todo a los oyentes de la calle 96.9, que ya nos convertimos en una familia. Nos convertimos. Disfuncional, pero una familia. Mira, tenemos a nuestra tía. Claro, la tía Marta. La tía Marta. Porque toda familia colombiana tiene una tía Marta. Preséntanos como la familia de Agua García. Póngase ahí música del paseo, mi amor. A ver, canción del paseo. Sí, póngala. No, póngala de... ¿Cómo es que se llama? Chula y baby. Chula y baby. Sí, el rock. Very, very, very well. Very, very well. Listo, very well. A ver. Mientras quedan remojos los del tono. Tenlo ahí. No, yo lo guardo que sea a las 10 que se acabe el programa y me den pasito a ver si puedo dar la noticia. No, es que eso es una familia desfuncional. Oiga, pura película de Agua. Ok. Nosotros tenemos los... ¿Cómo se llamaría la película? ¿El club? El club, sí. No, el paseo, huevo. El paseo 10. Entonces, primero hay que poner voz del locutor que presenta la novela. Listo, ok. El que presenta la película, que es así. Dale. Ellos son una familia disfuncional. Lo que nadie pensaría que pasaba en este barrio, por primera vez se vio en casa de los Rodríguez. Y entra una cámara así, enfocando a Marta. Y por debajo, la voz del protagonista en off, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ella era mi tía. Ella es mi tía. Es una tía que hasta las alturas de la vida no ha conseguido esposo. Dios bendito. Pero es el alma de la fiesta. Y la ven a ella bailando ahí. Pero hicimos primeros planos de esa tía. Baila aplaudiendo porque es una tía, obviamente. Y me pasa. Si yo voy de rumba, yo no sé por qué carajos ando aplaudiendo. No entiendo, no entiendo. Y la cámara con un sonido así. Se enfoca en el primer plano de la cara de Roberto Blanco. Y ahí entra el locutor. Entra el locutor. Y lo que nadie pensaba. Este 25 de diciembre se revelarán los secretos. Él es mi hermano mayor. Es mi cómplice. Es una de las personas que más admiro. Y lo mejor es que le encanta el fútbol. Y aparece con una camiseta de millonarios. ¡Perros! Sí es. Pero lo que nadie sabía. Pero lo que nadie sabía. Ahí viene el sablazo. El locutor. Pero lo que nadie sabía es que realmente no es hijo del papá. La tía lo adoptó. Y salgo llorando en un baño. Abrazando sus rodillas. Sí. Con la ducha prendida. Sí. Y flipiándose la lágrima con la camiseta de millos. De equipo de millos. Y luego va primerísimo, primer plano, a la cara de Manuela Cardona. Lista. Y ella es mi hermana. Casi no le gusta nada. Se la pasa pendiente de su celular. Y tiene un novio extranjero. Es venezolano. Es la que levantó venezolano. Y entra el novio extranjero que es Leonardo Cuervo. Ay, venezolano. Yo disfruto esto, par. Yo disfruto esto. Yo ni quiero hablar porque lo disfruto. Ok, ok. ¿Entra plano al novio venezolano? Ajá. No. Entra plano al novio gomelo. Ah, listo, 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 listo. Debe estar Tago García como Pablo Escobar con una agendita. Escribiendo, escribiendo. ¿Yo a qué? Entra. Primer plano, la cara de Leonardo Cuervo. Y él es Leonardo Janfrauk. Janfrauk. Vincent Van Gogh. Uy, madre de Dios, sin nombre. Sin una oreja. No, sin una ceja. Acuérdate. Es el novio extranjero de Manuela Cardona. Ok. Es el novio que tiene dinero. Es una de las personas más ricas. Es el hijo del dueño de la empresa. Wow. Y está aquí a disfrutar de los mejores momentos en la casa de los Rodríguez. Y esta es mi historia. Esta es mi familia. Disfuncional, pero nos amamos. Aquí empieza el Paseo 15. No me la voy a perder. Y el paseo llega ahora hasta Inglaterra, donde está Elton John ciego. 6.40 minutos. No, qué pecado con Elton John. Me estoy viendo del paso, ¿no? De que han dicho que está ciego, hombre. No, pero ¿qué pasó con Elton John? Pues imagínese que estaba en una presentación en un evento en el mes de julio en Francia, al sur de Francia, y le dio una infección en el ojo derecho. Ah. Resulta que por esta razón ha perdido completamente la vista de uno de sus ojos. ¿Qué? Ahora, el artista dice que no. O sea, está medio. No, pues está menos que medio, porque dice que por el otro ojo tampoco. ¿Cómo así? No, pero como ese lo han chuzado tanto, ¿qué va a haber? El izquierdo o el derecho. No, no, es que eso no es cruel. Pero es real. Él dice que por un ojo, pues perdió completamente la visión. Y por el otro ojo, ve bastante mal. O sea, solamente le está sirviendo uno. Está ahí siete. Está así, está, está. El sin pestañas. No, respeten a Silvia Deltón. El sin pestañas, dijo Manuela. Está allá, el sin esquinas. No, no, ese no. Ustedes sacaban a cualquiera. Es un cir, respeten, es un cir. La bomba de Jim Lá. Estoy agotada detrás de noticias serias a este problema. No, pero estamos en serio, estamos en serio. Ah, pero ¿quién lo manda? Elton John es de Inglaterra. ¿Para qué nos quitaron la visa? Sí, ahí tiene el perro. No, mentira, ¿qué le pasó a Silvia Delton John? Viene hinchado el mil estrías. Resulta que ahora él dice que, ojo, que esto es serio y esto preocupa a todos los fanáticos de Elton John. El inquiratinable. Porque dice que él de pronto podría estar pensando en retirarse de la industria musical. No, es que ya tiene como 71 años, ya es hora, ¿no? Vamos a mirar ese ojo. Claro, pero porque además de eso, él no puede entrar a grabación, dice que no puede volver a un estudio de grabación porque no puede leer las partituras. Y él es un músico, compositor, un músico de verdad. De verdad, como diría Leonardo Cuervo... Stevie Wonder nunca ha visto una partitura y es un rey genio. No, pero dice que quiere revisar, obviamente, los arreglos musicales, todo el tema de sus producciones y que en este momento se siente incapacitado para hacerlo. Ojalá... Jamie Foxx también, ¿no? ...lo de mejorar el tema del lomito que le sirve. Ray Charles. Por eso Jamie Foxx. Uy, parce. Y entonces, bueno, tengo el final de la película, déjenmelo ahí que tengo el final de la película. ¿Qué pasó entonces? Simplemente les estoy contando el estado de salud en el que se encuentra Elton John, a sus 77 años, músico, compositor y artista británico, que tiene preocupados a los seguidores, por supuesto, de su música porque dicen, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si él se queda sin visión completamente? Ojalá, me imagino que está en algún tratamiento donde el ojo por el que todavía tiene algo de visión pues pueda estar como en cuidado absoluto y pueda continuar haciendo música, que es lo que queremos todos los que somos paráticos. Tengo una propuesta, metemos a Elton John en la película colombiana de nosotros. Y fue madre. Sí, claro, entra ahí. La gente está opinando, como no puede mandar notas, la gente opina. ¿Qué dice la gente? Que está diciendo acá que sin visión, Elton John no, que sin visión es el que invirtió en la carrera de Raycon. La gente es muy... Uy, no, pero no hacen así. No, no, no. Raycon que es un referente del reggaetón. La persona que... No, me encanta. No, la gente no escribe eso. No, ¿cómo que no? La gente escribe cosas peores, Marta. ¿A dónde escribieron eso? Acá estamos filtrando porque... Aquí, en mi cuenta de OnlyFans. Muy duro lo que están escribiendo, no me parecen. ¿Cuál es la idea de meter a Elton John en la película de nosotros del paseo? ¿Cuál es el... ¿En qué papel entra? Y les tengo el final de la película. Pues, le tocaría ser abuelito, eso sí, porque ya está en la edad. Ya, por la edad. Es el abuelito, claro. Sí, abuelito. El abuelito invidente. De la abuelita, de la abuelita, que la pongan de la abuelita. De la abuelita anterior de Elton John. Y es como una mesa entre la gordita Fabiola y Juan Gabriel. Oiga, ¿cómo se vio decir eso? Yo no me río. Tengo el final de la película, ¿preparados? Semejante artista. Y lo va a decir, el fragmento que va a decir Elton John en español es este. ¡Ay, no! Shakira, Shakira. Todo el mundo pensaría y se iría por Shakira, Shakira, pero esta canción originalmente y este acorde es de Jerry Rivera, Amores como el Nuestro. Queda ganchar muy poco. ¿Cómo así, cómo así? ¿Cómo así, eso no era esa de Shakira? Todo el mundo pensaba que era Shakira, pero es un acorde. El intro. Ese intro del que está hablando Roberto es de esta canción de Jerry Rivera. Escuchen el intro de Jerry Rivera, ¿listo? Es que es el intro de Jerry Rivera. Sí. Y este es el de Shakira. Tiene una nota más alta y ya. Sí. Pues este es el de Shakira en la canción Hips Don't Lie que lanzó en el 2006, que fue polémico precisamente por haber tomado esta misma melodía o este mismo intro para su canción. Nunca había hablado Jerry Rivera de este tema y por fin se pronunció. Les vamos a contar acá en la emisora La Calle 96.9 qué fue lo que dijo Jerry Rivera porque todos estarían pendientes del escándalo, ¿no? O que hablaron. Oiga, pero es el intro de la canción. Pues resulta que... Yo le noté un tonito como de envidia a Jerry Rivera, le digo la verdad. ¿De qué perconseñor? ¿De verdad? Como de envidia. No. O sea, conchudo, hombre, que le robaron una canción, hombre. No, cero. Cero envidia. ¿Cómo así? No, yo lo noté. Antes me tocó decir que es un amor de... No, está bien, está bien. No, no, no. Usted diga lo que quiera. Este es su programa, pero usted... No, es un programa de todos y todas. Y todos. Eso sí no, aquí no. Sí, todos también. Aquí es la ley, mi ley. ¿Cuál es? Eso que todos llevas cosas aquí. No, todas, todos y todes. Bueno, todos ya. ¿Qué dijo Jerry? Jerry Rivera habló del tema y dijo que por el contrario él no iba a generar polémica por este tema. Palabras más, palabras menos. Dice que se siente muy honrado que un artista como Shakira haya hecho uso de ese intro para su canción en el 2006. Acá tenemos el audio de lo que dijo Jerry Rivera para que ustedes oigan si sienten esa envidia que dice Joa o si sienten que el hombre estaba tranquilo con el tema. En una entrevista con Molusco TV. ¿Qué dijo pa' Molusco? ¡Qué culo! El intro de Jerry. Yo me di cuenta rápido. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que son fanáticos. Usted era un poquito más aguda. Sí, pero era el intro, punto, se acabó. Es. Es el intro, punto, se acabó. Ese es Molusco TV. Yo recuerdo que empezamos a debatir Ajá. ¿A lo que tiene que haber pedido? Bueno, pero lo que hable Jerry. Eso fue a ver en frío. ¿Qué dijo? Ahí, ahí habla. ¿Cómo fue a ver en frío el proceso? Bueno, independientemente de lo que haya pasado, ¿cómo, cómo, si pasó algo, si no pasó algo, si hubo un problema, si no hubo un problema? La realidad del caso, podemos ver muchos puntos. La realidad del caso es que el que Wyclef y Shakira hayan grabado esa introducción y la hayan usado para el tema de más streamings en la historia de ambos, porque ella no ha hecho un tema de más streaming que ese. Ese es su mayor éxito. Oiga. En streamings. En streamings. No recurrente, porque esa canción no se escucha en ningún lado ya. Regalías, no. Eso desapareció. Oiga, que no se escucha en ningún lado. ¿Cuándo fue el tema que tú lo escuchaste? No, no se muestra. ¿Qué? No, y tiene razón. Pues aquí no ponen eso nunca. ¿Cómo es que no? Ahora hay solución. Hay gente que habla al respecto, gente que sabe de música. Ese es el tema que vuelve a estar sobre la mesa, porque Jerry Rivera lo pone nuevamente ahora, lo pone, como lo digo yo, con buenos ojos, diciendo que ella es una mujer, una dama, que realmente le parece parte de orgullo, siente más bien, de que hayan decidido coger ese pedazo de la canción que él conoce perfectamente, que es un éxito total y absoluto, ese intro de esa canción. Ahora, la gente sigue teniendo sus dudas frente a qué fue lo que pasó en el momento que se lanzó la canción y si sí estaban todos los permisos al día, pero hasta el sol de hoy la canción sigue siendo un éxito, pienso yo. Usted la puede oír en cualquier plataforma digital, lo que quiere decir que tiene sus permisos en regla o sus, no sé, pagos de los créditos a quien corresponde también en regla. Lo que decía el compositor es que Jerry Rivera no tenía por qué hablar si la canción no es de él. Sí, en serio, hay uno entiende que fuera Jerry Rivera pero ni siquiera es original de Jerry Rivera según lo que dicen. Y si ya está resuelto para qué se tenía que hablar del tema y además de la manera como lo hizo. En streaming, no recurrente, porque esa canción no se escucha en ningún lado ya, eso desapareció. ¿Cuándo fue el último YouTube escuchaste? No, hace mucho tiempo no la escucho. Exacto. Pero si la busco en Spotify seguramente la encuentro. No, y ahí sí estoy en desacuerdo con Jerry Rivera porque sí siento que es una canción que continúa siendo un éxito. Ahora bien, que no se oiga normalmente o con frecuencia en las emisoras, válido, pero que la gente al oír a Shakira quiera oír Hips Don't Lie es un hecho. O sea, es una canción exitosa. ¿En la inauguración del mundial que Shakira salga y no cante Hips Don't Lie? Claro. El loquito era el parcerito. Entonces yo era el que estaba equivocado. No es la única canción que ha tenido problemas legales o bueno, digamos así como de presuntos plagios. Shakira porque hablan de una canción de Wilfrido Vargas que en su momento que se llama El Negro No Pudo y Shakira estaba metiéndole eso a Huaca Huaca que hay acordes de la canción del Negro No Pudo. Sí, hay varias canciones que hablan de Shakira donde dicen que utiliza pedacitos de otras canciones o sea, muy bonito y todo que el intro de la canción sea pegachento como en este caso el de la canción original de Jerry Rivera pero le han acusado en varias ocasiones de utilizar pedazos de canciones en este caso con todo el respeto del mundo pero Shakira tendría que pagarle ya sea regalías a Jerry Rivera o a la persona que nos mostró de que a Giovannotti ¿no? Es como todo el derecho. Es que me siento impedida para dar un punto de eso. ¿Por qué, ¿por qué, Marta? Porque eres muy fan. Porque a mí me encanta yo me crié con Shakira. Sí, ¿Astudiaron juntas? Me crié escuchando la música de Shakira me encanta. De tal palo talastillo estoy copiando de las noticias a Vicky. Entonces, entonces siento que el tema es bastante complejo porque no es la primera vez que la acusan de plagio no es la única artista que pasa por la misma situación pero decir que por ejemplo Gipson Line no es un exitazo a nivel mundial eso, o sea, está desubicado. ¿Se acuerdan de este éxito de Joey Arroyo? ¿Cuál? Creo que ya habíamos hablado del tema Yamule Mao ¿Lo han escuchado? Yamule Mao, sí. Con cuestiones de plagio y es reciente Miley Cyrus con su canción Flowers ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que fue tendencia en TikTok en las redes sociales todo el mundo cantaba para las mujeres empoderadas amando esta canción. No, el plagio exactamente es con una canción que supuestamente Bruno Mars habría hecho y donde ella habría tomado elementos de esta canción. La canción de Bruno Mars se llama When I Was Your Man y Pero When I Was Your Man ha dado elementos de la canción original de Bruno Mars para meterla en la canción o el exitoso tema de Flowers ¿Y qué pasó? Que ahorita lo que está pidiendo Miley es que se desestime la demanda del supuesto plagio de Flowers porque pues eso está ahí como en temas legales nuevamente. ¿Cómo va a llamarla de Bruno Mars? When I Was Your Man Yo nunca he visto caerle en inglés así de frente a mí. Estoy emocionado. ¿Sabes qué sí sería lindo? ¿Qué? Que Jerry Rivera hiciera un dueto con Johnny Rivera. ¿Jerry Rivera y Johnny Rivera? No, no. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? Pero usted me ha llevado con el intro. Soy un hombre soltero. ¿Usted lo que necesita es plata para sacar la visa por fin e irse a ver a Mickey Mouse? Atentos porque mañana jueves jugaremos nuevamente Prender el arbolito con la calle 96.9 Mañana vamos a entregar dos millones de pesos. Ayer entregamos un millón de pesos. La gente está muy pila inscribiéndose en el 652-8525 tres minutos sin decir sí y se pueden llevar hasta 20 millones de pesos así que ella misma va a llamar 652-8525 para tomar datos. ¿Ustedes tienen visa? ¿Están bien de visa? Sí, señor. ¿Dónde hay que ir, papi? No, pero yo digamos espera a Estados Unidos y ayer le estábamos hablando que ahora se necesita visa para Inglaterra, ¿no? Sí. Para el Reino Unido. Para el Reino Unido. Ay, me acabaron de dar la de Canadá. ¿En serio? Ya la aprobaron. Sí, voy a estar en Canadá en abril del 2025. ¡Vente! Y me va a llevar. Y me va a llevar. Sí, sí, sí. La de Canadá es una visa de trabajo que es distinta a la que quitaron en el Reino Unido, ¿no? Sí. Antes se podía ingresar al Reino Unido solamente con el pasaporte y ya. Desde el 2022. Sí. Se podía ingresar simplemente con cédula y pasaporte. Éramos tan felices, ¿no? Sí. Lo podrán hacer hasta el 24 de diciembre que es el tiempo que se dio como plazo para que las personas que ya tenían etiquetes y demás y que piensan viajar por estas fechas pues puedan entrar hasta el 24 de diciembre con total tranquilidad solo con su documento de identidad y su pasaporte. Después del 24 de diciembre ya el Reino Unido les va a exigir su visa. Y todo esto a raíz como lo anunció el día de ayer el embajador en Colombia el señor Roy Barreras lo anunció y dijo que lastimosamente perdimos como ese privilegio porque aunque no hay que generalizar algunos colombianos se empañaron como el buen nombre de las personas que viajan y se aprovecharon de que no necesitaban visa para ingresar al país y empezaron a crear documentación falsa a contar historias que no tenían nada que ver para obtener el asilo y poder llegar a este país hasta el Reino Unido. Existían hasta agencias creadas falsas solo para inventar historias y reunir esa documentación falsa para poder pedir ese tipo de asilos pues a mí me parece que es muy doloroso que paguen justos por pecadores pero es que es la única forma en la que vamos a aprender que haciendo trampa de verdad no se llega a ningún lado que esto no es que el más vivo yo soy el más vivo y entonces saco los papeles falsos y me voy pues como le parece Manuela que el gobierno nacional no opina como usted porque seguramente uno diría bueno es que de verdad es un escarmiento entonces para los colombianos que si no tenemos que estar buscando documentación falsa aprovechándonos de estas oportunidades no salimos del país el gobierno nacional prácticamente como dice voy a decir otro dicho de mi mamá se puso los calzones en el puesto y vea lo que dijo el ministro de relaciones exteriores escuchemos ¿qué dijo Murillo Murillo que el Reino Unido reconsidere la decisión y vuelva a establecer la excepción de visa para los turistas colombianos sin embargo si esto no se hace en la aplicación del principio de reciprocidad que vamos a empezar a aplicar a partir de ahora principalmente en estos casos pues Colombia tendría que imponer el visado también a los turistas que provengan del Reino Unido ahí estábamos escuchando entonces a Luis Gilberto Murillo nuestro canciller quien salió a dar declaraciones después de que se dio a conocer la noticia sin embargo el presidente Gustavo Petro lo ratificó y lo apoyó y esto fue lo que dijo en su red social un segundito ¿qué dijo el presidente? abro comillas si el Reino Unido ha restablecido la necesidad de visa para el pueblo colombiano tengo que decir que por el principio de reciprocidad el gobierno colombiano pedirá visas a los y las ciudadanas británicas que quieran venir a Colombia ¿visa en el Reino Unido y visa en el Reino Hundido? en estos momentos Dua Lipa está diciendo cancelen 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 la gira que tenemos en Colombia porque nos van a empezar a pedir visa pero es que los de Reino Unido no han hecho nada malo porque los van a castigar entiendo que hay un principio de reciprocidad y lo entiendo es un presidente parado pero es que si los que actuamos mal somos nosotros esto si hay voy a usar un dicho a mi mamá como diría Marta tras de gordo hinchado no es para yo a noti pero tras de gordo hinchado de verdad o sea tras de que hacen la embarrada entonces encima de eso vienen a decir entonces yo tampoco le voy a dar la visa a usted no me parece que esté bien pero un segundo Manuela porque es que aquí hay desinformación ¿por qué? y aparte de eso de decirme gordo hinchado cotudo y con paperas enfoquen a Marta por favor enfoquen a Marta enfoquen a Marta por favor pero rígase Marta al micrófono no no ya es que me dio un ataque de risa ¿por qué Marta? ¿por qué? ¿por lo de cotudo y lo otro? tras de gordo hinchado aquí no hay respeto ¿qué quiere Marta? que le quite la visa de entrada al canal Marta lo siento no mire es que aquí hay desinformación porque está ¿para qué están politizando un tema que no es político? ¿cómo decir que no es político? no ¿por qué? porque Miguel Polo Polo salió a decir que era culpa de Roy Barreras que era el embajador allá en el Reino Unido que no gestionó bien sí que no gestionó bien sí luego sale el presidente a decir que le va a pedir visa a los ingleses ajá cuando aquí el de donde nace todo es de nosotros mismos como colombianos que nos fuimos a hacer cagadas ajá y que porque aumentó las falsas solicitudes de asilo es que el Reino Unido pidió revisar y pidió volver a pedir visa a los colombianos ahora no es un tema de que ay que es que Petro me caí mal que es que este no la cagamos con el asilo hasta el presidente Duque la cagó cuando dijo así lo vi así lo conocí así lo quería de verdad de verdad es que los que se equivocaron somos nosotros los colombianos y yo sé porque veía ayer comentarios que decían es que nosotros no vivimos en el país ideal es que yo estaba buscando el asilo porque mis hijos no yo sé que no vivimos en un jardín de rosas y que la cosa en Colombia está complicada pero eso no es excusa ni pretexto para que usted vaya a decir mentiras y a buscar un asilo a punta de trampas eso no está bien yo les voy a decir quién fue el que se cagó en ese quién fue quién fue el papá de Lucho con unos bailes tan maricas en el estadio se aburrieron abro comillas el único logro de Roy Barreras en año y medio que lleva como embajador de Colombia en el Reino Unido es lograr que este país le vuelva a pedir visa a los colombianos yo sé quién escribir 100 millones mensuales le pagamos a este tipo fuera de los demás privilegios para que sólo se dedicara a ir a tomarte en reuniones protocolarias y hacer contactos pero no a trabajar por los colombianos Colombia cada día más alejada del mundo lo dijo Polo Polo miren es cierto que la función digamos que en ese caso que tenía el embajador pues una de esas es mantener esas buenas relaciones entre ambos países también hay que aclarar que en el tema de turismo el sector turístico afortunadamente pues ha ido escalando no favorece tanto a nosotros los colombianos pero para Reino Unido pues no ha sido satisfactorio porque a pesar de que no nos exigen visa los colombianos que no son todos pero hay algunos que se han aprovechado precisamente de algunas historias buscando documentos falsos y demás y llegan exacto a pedir asilo y mucha prostitución también por esta razón decidieron retirarla y nuevamente porque es que llevamos muy poco esto se implementó desde el 2020 no éramos un cara o no éramos ni tres años imagínate en dos años y que vergüenza ya nos sacaron de taquito en Edimburgo estaba disparada la prostitución colombiana ya no era Edimburgo sino Edimberga venga pero si lo voy a decir que pasa ahí es que yo siento que a veces la gente de verdad como dice Joanotti coge estos temas el gordo hinchado el gordo hinchado el inflamadito no mentiras pero que pesado Joa tiene razón que pesado yo no más Manuel no trate de pelear por lo menos ya ya respetaba iba a decir que pesado y se me salió que pesado pero son cosas de la vida en que coincidimos no en que básicamente o sea si nosotros somos los que metemos la pata no podemos ir después a hacer el reclamo y ahora yo sé que pueden haber otro tipo de soluciones por ejemplo si ellos reciben la documentación de las personas que estaban buscando asilo tienen los datos de todas las personas que estaban haciendo trampa ¿por qué no hacerle no sé una ¿una cacería? no un bloqueo para que entren a Reino Unido no 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 simplemente a darles un castigo por cierta cantidad de años a esas personas específicamente exactamente específicamente a esas personas digo tienen los datos se podría hacer pero yo como un punto de vista personal digo que el hecho de que sea radical y sea para todos los colombianos nos enseña un mensaje a todos los que estamos tan acostumbraditos a de verdad no hacer la fila sino querernos meter por delante en tan solo este 2024 más de 100 mil colombianos han viajado han viajado han viajado hacia Reino Unido ¿cuál es la preocupación? que primero el tiempo apenas anunciaron que en Reino Unido iban a solicitar visa después del 24 de diciembre muchas personas se habían programado para viajar en 2025 ahora tienen que ponerse a hacer toda la documentación necesaria y a cumplir los requisitos para el próximo año entrar pues a este país se espera todavía no se puede especular pero la idea es que ambos cancilleres puedan llegar a un acuerdo y que ambos gobiernos puedan llegar a un acuerdo para facilitarle la vida no solamente a los colombianos sino que no haya necesidad de empezar a pedirle visa también a los britános 7.36 minutos que iba a decir no es que la gente se mama también todos los colombianos que iban al palacio de Buckingham hacerle cosquillas a los guardias allá huevón a ver a los caballos de los guardias cosa que no se debía hacer y llegaban allá afuera del balcón del palacio de Buckingham cuando murió la reina cuando hicieron ese recorrido y cuando murió la reina acuerde que estábamos allá y empezaron los colombianos ¡Pueden haber más bellas que tú! ¡Habrá otra con más bellas que tú! ¡Pueden existir en este mundo pero eres la reina! ¡Chao, visa perros! Hasta ahí llegamos. ...de la mañana con 53 minutos a esta hora nosotros vamos a saludar a nuestro compañero Pipe García quien nos cuenta pues cuáles son esos atracos denuncias y demás que se siguen registrando en algunas localidades de Bogotá este es el caso de lo que sucedió en la localidad de Suba Pipe García a esta hora buenos días en videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos abordan a un motociclista que estaba llegando a su conjunto ubicado exactamente en la calle 153 con carrera 52 en la localidad de Suba de un momento a otro mientras la víctima entraba al parqueadero del sitio en su moto de alto cilindraje uno de los atracadores sacó un arma de fuego y le puso el revólver al hombre en la cabeza con el fin de que le entregará sus pertenencias y además que se bajara del vehículo para quitárselo en ese momento la víctima cayó al suelo y lo único que pudo hacer ante la amenaza de los delincuentes fue levantar sus manos y esperar a que lo terminaran de robar allí ante el desespero uno de los ladrones disparó en varias oportunidades para que el hombre accediera a entregar sus objetos personales luego del robo y de golpear en repetidas oportunidades a la víctima finalmente los atracadores emprendieron la huida en sus dos motos de alto cilindraje a pesar de que se querían llevar también la moto de la víctima al parecer los ladrones no lograron su cometido por el peso del vehículo Apipe gracias por la información lastimosamente este es el diario vivir en las calles de Bogotá y en la emisora La Calle les contamos todos los días cuáles son esas noticias y las denuncias que recibimos por parte de los capitalinos 7 de la mañana con 55 minutos estamos todos conectados con 96.9 La Calle una noticia que se hizo viral hace tres semanas aproximadamente que fue lo del caso de la modelo Angélica Jaramillo que estuvo obviamente internada en una institución para ¿cómo se llama esto? se me fue la paloma rehabilitación pero que después se voló se le fue el perico ¿cómo? se le fue la paloma a mí se me fue la paloma se me fue la paloma pero ella ella decidió volarse porque después de que una de sus hermanas a través de las redes sociales contó que la iban a llevar a recluir a un centro de rehabilitación pues ahí obviamente fue que todo esto creció como el escándalo ahora ¿qué pasa? Angélica Jaramillo ha publicado una foto en su cuenta de Instagram ¿Jaramillo? ¿Jaramillo? Jaramillo Jaramillo Angélica Jaramillo publicó una cuenta una foto en su cuenta de Instagram en donde se ve de verdad en una imagen fuerte porque se ve detrás de unas rejas y ella pone una imagen vale más que mil palabras solo dije la verdad ella acuérdense que ha dicho todo el tiempo que fue llevada contra su voluntad que la llevaron de una manera violenta que entre varias personas tuvieron que meterla como a esta especie de celda y que además incluso pues fue como drogada para entrar en esta celda ahora esta es la versión de Angélica Jaramillo ¿qué pasó? las hermanas han salido a decir venga eso no es del todo cierto de verdad no queremos como estar en este tire y traiga información ahora el día de ayer Lleva y traiga Lleva y traiga Lleva y traiga Sofía Jaramillo una de sus hermanas hizo dinámica de preguntas y respuestas y puso eres tan luz que no debes enemizarte con tu hermana le escribió una de sus seguidoras ella respondió estamos respetando su deseo de que no nos involucremos en su vida o sea Angélica me imagino que le dijo a ellas ya no se metan más con este tema pero lo deja de ser dolorosísimo sabes que yo vi la entrevista que hizo con Caracol en vivo Caracol Televisión y es duro verla porque yo me acuerdo digamos que la última imagen que yo tengo con Angélica Jaramillo es modelando grabando contenido guapísima lúcida lúcida cuando veo esta entrevista y la escucho hablar y que la veo como como medio enredada a la hora medio vida es triste o sea además de preocupante es triste verla yo también vi la entrevista hermano en mi televisor LSD y quedé muy preocupado otra de las hermanas de Angélica Jaramillo yo lo que quiero es contarles cómo está toda la familia más o menos en qué están las hermanas y qué han dicho frente al mismo tema Laura Jaramillo dijo por ejemplo abro comillas no voy a tolerar que pase por encima de nosotras especialmente cuando todo esto parece un intento de buscar fama y revivir en los medios esto lo dijo Laura Jaramillo después de haber puesto también en sus redes sociales que está profundamente afectada por el tema que ya dejó de ser como un tema superficial sino que ahora de verdad le está haciendo daño todo lo que está pasando escuchen a Angélica Jaramillo en la entrevista de la cual estoy hablando con Caracol Caracol en vivo la presión también es fuerte o sea cuando tú no sueltas algo y tú estás callándolo o guardándolo y llevas añitos diciendo hombre yo veo esto que es como pan comido el día a día personas que han tocado esos extremos que ya han llegado ya a tocar esos fondos y no ve y yo digo no no yo para allá no y tú Angélica perdóname Juanca ahí no habías tocado fondo porque mucha gente decía está en un momento muy muy es que así se vio porque yo para mí ese era mi fondo no era el mismo fondo de otras personas ese era mi fondo el fallarme a mí misma después de haber hecho una promesa después de decirme a mí hombre yo ya estoy bien a mí no me gusta a mí me pueden invitar para aquí para aquí para allá para donde quieran y yo no soy influenciable y si recordamos Angélica porque bueno ya en ese punto pasa y es frecuente en tu caso puntual cuál fue ese momento inicial ese momento cero en el que tienes como ese primer contacto pues con las drogas yo empecé probando a los 15 años la marihuana con amigos del colegio entonces es ahí donde yo entro a mis 40 ya casi en esos momentos habla Angélica Jaramillo en una entrevista en lo más viral con Caracol en vivo Caracol Noticias Caracol sí y cuenta la primera vez que empezó a tener acercamiento exacto a tener acercamiento con las drogas yo pero yo la escucho muy lúcida no o sea la escucho como muy coherente a mí me pasó a ver ¿cómo prendemos esto? tengo una responsabilidad tan grande tengo que hablarlo porque si lo notas no se le entiende muy bien como que no vocaliza muy bien lo que pasa es que entiendo perfectamente el comentario de Joanotti sobre todo porque uno conoció públicamente a la Angélica antes de este suceso y antes era una mujer que hablaba de una manera diferente mucho más despierta alegre sonriente bailaba cantaba ahora la siento un poco más disminuida en comparación a la que conocíamos anteriormente aunque cabe que lo que está diciendo pues tiene coherencia absoluta ahora que está pasando en medio de que ustedes saben que esto es como cuando hay una persona enferma con cáncer o una persona con una adicción no es solo la persona sino la familia alrededor todos terminan afectándose mucho con la situación y esto es lo que está pasando tanto así que la mamá de Angélica Jaramillo decidió hablar y decidió decir lo siguiente que dijo la mamá dice hija hablando o refiriéndose a los comentarios que hizo Laura Jaramillo que fueron bastante fuertes sobre su hermana dice hija simplemente no hagas caso deja que diga todo lo que quiera tú razonas ella en este momento es totalmente irracional háganlo por mí dice una mamá pobrecita para mí todo esto que ha venido pasando ha sido un fusil entiende esto hija por favor cierro comillas la mamá diciendo ya sabemos que es una situación difícil ahora no se enfrenten ustedes por favor para hacerla más difícil exacto hágalo bien que ganó Millonario perdón perdón el que estaba en este momento dormido en sus laureles si aprieta el cuadrangular lindo es el fútbol Millonario 6 de 6 si los cardenales quedaron con cara de poker face si y palcao en una cancha si eso yo lo vi en face parece un suceso extraño que como una vasectomía hombre mancha pero no hace daño Dios mío no Manu sabes que son los cardenales claro los que eligen al papa los cardenales exactamente son los que eligen al papa en el vaticano decidí responder yo porque estoy equivocada y el cuadro embajador el cuadro embajador es el cuadro que ponen dentro del vaticano con el embajador que va a visitar al papa para la foto de darse la mano con el papa la ponen de fondo el embajador del vaticano eres una crack Marta Marta que es el onceno ay por favor son los 11 jugadores que está en una cancha de fútbol bravo Marta muy bien Marta y el onceno cafetero es el onceno los 11 cafeteritos que se van todos los días a recoger el café que nosotros nos tomamos ay también porque salen en grupos de 11 para poder echar chisme y hablar y todo en la calle ¿cuántas quieres estar en fuera de lugar? ¿nosotras aquí? pero bueno es lo que hay ¿qué hacemos? ¿qué es un corner? se ven que no han corner tía ustedes un corner debe ser el que juega en la esquina porque en inglés es esquina bien muy bien muy bien me pegó en el palo volando a veces cuando escucho música todo lo menos se me dañan los corner de la nariz todo está unido todo está unido Dios mío santísimo los timpanos los timpanos los timpanos fuera de lugar sus corner en las orejas me perdonan los oyentes esta sección no está saliendo bien me perdonan los oyentes esta anatomía nueva no 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 quiere decir que Joano te iba a donde los torrinos para que le revise las huevas ágame el favor oiga este que tire y así vamos con deportes aquí en esta emisora ¿sí? donde nos escuchan los niños las niñas y las señoras aquí desde las seis de la mañana donde a todas las emisoras les pica les pica sí que les pica es que no encontraba que rimar que Woffer llega a la América ¿qué? oigan a este oigan a mi tío usted está muy engaluzado ¡súbalos! salvemos esta sección Dios nos bendiga ay 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 y tremendo clasicazo que hubo anoche mi compay millonarios es de seis y los cardenales nanay que se vayan para el estadio a jugar al Jaraguay que es el estadio de el Jaguares de Córdoba es un estadio vacío porque parece que no tuvieran gente apoyándole al Santa Fe hermano qué tristeza usted vio ese partido ayer ¿cuál Cucho? el de ayer Santa Fe millonarios sí claro estuve pendiente del partido no pero la gente fue la verdad fue 22 mil personas más o menos pero muy poquita gente para ver un partido de la envergadura ¿ese partido era como decisivo o ya se sabía que Santa Fe iba para afuera? no era más necesitado Santa Fe que millonarios era un partido de mucha envergadura Marta ¿qué es envergadura? que tiene muchísimo potencial estaban esperando los resultados para saber qué iba a pasar con esos oncianos Manuela ¿concianos? muy bien veníamos bien Marta hombre ya llegaron los deportes ¿dónde está Santi Saray? Santi Saray no está así es mi querido Leonardo Cuervo le estamos dando en la tecla pero está Manuela Cardona y también está el día de hoy invitada especial Marta Rincón a esta sección de deportes 8.53 ¿con qué arrancamos? yo no quiero arrancar con lo que quiero arrancar oyentes de la emisora la calle 96.9 llega Juanfer Quintero a la América de Cali no sea bruto no es información espera un segundo es la versión es la versión que se tejió ayer todos los hinchas americanos están absolutamente ilusionados aunque hay otros más escépticos porque yo soy de ellos de los escépticos yo también que son los que luchan contra los transformers no señor no soy de los escépticos Dios mío y entonces hay otros más escépticos que dicen que ese va a ser un nuevo caso como el de Arturo Vidal que también lo prometieron para para el América ojalá si llegue que llegue y que no pase lo mismo que pasó con Junior porque no le fue bien a Juanfer en el Junior ¿no jugó? ¿jugó como un partido ¿no fue? papi después de Petro Quintero ha sido el que más duro le ha dado a Char les quiero pedir algo a ustedes si me permitirán si se puede o no y notas de voz notas de voz blanco manden nota de voz y ayúdenos con esta sección de deporte porque estamos embalados 316-741-4665 no quiere decir que Manuela y Marta no nos vayan a ayudar pero nosotros o bueno de mi lado personal no soy un carajo de deporte si queremos su ayuda manden nota de voz con 30 segundos de nota de voz dando una noticia de deportes actual a ver cómo nos va y además ¿qué opinan sobre esta llegada esta eventual llegada de Juanfer Quintero a la América de Cali hermano ¿pero qué podemos hacer? mire yo hablé con el mismo Quinterito ¿ah sí? sí ¿y qué dijo Quinterito? ¿qué pasaba al respecto? que si era verdad él me dice que cualquier negociación antes que pasar por las manos de él tiene que pasar por las manos de Razi ok eso es real tiene que pasar por las manos de Razi y conversamos varios porque él me decía maestro venga ¿ah doctor que le decía maestro? sí Juanfer me decía maestro ¿sensei? ¿qué hago? ¿qué hago? yo pues papi en América de Cali es bueno para que ahí pruebe champús ¿sabes qué es el champús? Marta sí es una bebida muy reconocida de una de las regiones de nuestro país de Cali sobre todo del Valle del Cauca señorita Manizales sí señor Caldas ¿de dónde es el Racing? el Racing el Racing eso es para comer Dios mío pues deme una pizza deme una pizza el Racing es un equipo de fútbol pero en qué lugar del mundo es venga pero continúe con lo que le dijo Quinterito que es un argentino muy bien 11 ¿cómo fue que dijo Marta? 11 no al Biceleste Marta Quintero era el alcance de Medellín vamos a entrar en detalle les parece el día de ayer el equipo de Santa Fe estaba preocupado porque tenía la opción y necesitaba ganarle a Millonarios para continuar y no perder ese punto invisible de los cuadrangulares en donde en la actualidad el líder del grupo A es nacional con seis puntos por diferencia de gol claro que sí Santa Fe que se confundió de punto invisible a fútbol invisible arrancó muy bueno el partido la verdad arrancó Santa Fe llegando mucho pero en una jugada de esas que no se ven muy seguido en el fútbol un saque del arquero de Millonarios da directamente en la pierna derecha del Leonardo Castro delantero de Millonarios y de esta manera uno por cero de ahí para adelante después del minuto 12 Santa Fe se vino a pique así es y entró en declive y perdió uno por cero con Millonarios además que Millonarios ¿qué pasó? Santa Fe sí el anciano cardenal el anciano el anciano cardenal llegó bastante disminuido futbolísticamente ¿por qué razón? sí porque no te encontraste con el fútbol de Julián Millán ok sí porque estaba lesionado ah bueno sí Julián Millán es el hermano del encantador de perros ah ya ya listo ya lo ubiqué ya lo ubiqué Carol Santiago Mosquera que también venía lesionado y Agustín Rodríguez ah sí que Agustín no está tan Agustín en el equipo estaba molestido está disgustín sí mientras que Marcelo Ortiz bien Marcelo Ortiz ¿no conoces a Marcelo? claro no lo quiero con la fachata y conocerlo e Iván Escarpeta tenía suspensión por tarjeta roja ok entonces cuando tú llegas a salir al campo de juego sin tus máximas figuras claro duro sí es muy duro haz de cuenta que este programa sale al aire sin no 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 ese ejemplo acá no aplica ese ejemplo pero sí pierde Santa Fe podríamos decir que el titular de la noche es los cardenales conocieron al Papa sí sigue Millonarios todavía con esa hegemonía de clásicos capitalinos y yo costumbre el equipo de Millonarios de ganarle a Santa Fe con su hinchada en el estadio tenía que decirse y se dijo bien bien por Millonarios pero fuera fuera de de chiste Manu eres hincha de algún equipo por supuesto de la selección Colombia y así como local del albo de la montaña del blanco blanco de los 11 Caldas por supuesto Dijus 11 Caldas hoy juega a las 8.30 de la noche contra el Junior que le está yendo muy bien además al 11 ahí va ahí va y Tolima se enfrenta contra el América a las 6.30 de la tarde más adelante les voy a traer no hace mucha falta de Santisaray ya les cuento cómo van los grupos ¿listo? se está diciendo que Marta y yo no estamos haciendo bien nuestro trabajo no, yo, yo, yo bueno cerrado el tema Millonarios Blanco o tiene algo para agregar se viene partido el próximo viernes entre Nacional y Millonarios en la ciudad de Bogotá local Millonarios en donde los dos equipos que están en lo más alto de la tabla solamente los separa la diferencia de gol después de esa goleada Nacional contra Santa Fe se van a enfrentar para definir quién va a ser el que va acercándose un poquitico más ¿por qué? porque se viene partido el viernes acá en Bogotá y el siguiente partido es en Medellín Nacional Millonarios decir, vea Bocato y Cardinales mi amor señor, le voy a decir una cosa acuérdese que aquí hay una apuesta de una pierna con cera entre el señor Roberto Blanco y el señor la apuesta la apuesta la devolvemos y la rebobinamos hagan el efecto de rebobinar nos pueden poner en contexto nos cuentan que están apostando que nosotros lo que hicimos fue prometer que si ganaba Nacional ok nosotros yo me afecto una pierna con cera si gana Nacional si tiene pelo si vea mire pero no le muestre esa parte del cuerpo ahí también tengo pelo y si gana Millonarios Giovanotti se afeita las dos piernas y la barba uy gana y la barba no había caído en cuenta no 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 Giovanotti dijo que se afeita una pierna que tiene pelo uy Giovanotti tiene buen pelo apenas se quite ese pelo de la pierna pueden hacer extensiones con lo que le van a quitar tiene un pelo eso se definirá y lo pagaremos el día lunes después del partido del día viernes pero lo hemos dicho acá donde el pelo hay dicha lo que acabo de decir Giovanotti que dijo que horror yo no lo voy a decir no repita lo que dijo donde hay pelo donde hay pelo hay dicha donde hay pelo hay dicha acabo de decirles vamos a ver que pasa rápidamente les cuento Grupo A en este momento Atlético Nacional con 6 puntos Segundo Millonarios con 6 puntos Pasto sin 0 puntos en este momento y Santa Fe que se va alejando de la posibilidad quizás de llegar a la final con 0 puntos Grupo B Tolima tiene 4 puntos en este momento Junior tiene 3 Once Caldas tiene 2 y el América tiene un solo punto no se ha definido nada en el Grupo B vamos a ver qué sucede el día viernes yo quiero que las mujeres de esta cabina hagan una puestica si venga pues en algo un toplecito sería chimba sería chimba que tomaran a Manuela que lleva media hora acariciándolo acariciándome la pierna ustedes no se acuerdan que uno jugaba con los amigos peludos como así yo no jugaba con mis amigos peludos hacerles como circulito en el pelo hasta que les quedaba un nudo y la arrancaba y pújala uno el nudo en otras cuestiones de qué vamos a hablar de la Champions mira no tengo información de Nacional de Nacional qué pasó con Nacional se han filtrado fotos ay dios ay cómo así de un modelo trans no le creo que reveló la relación con una figura del Nacional no le puedo creer espéreme quién es quién el jugador de Nacional quién es Cepelini sí 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 señor eso es verdad mentira o chisme el 10 Cepelini sí señor con una modelo trans al mal le van a cancelar el contrato por eso porque está jugando para dos equipos no o sea que podemos decir que Cepelini le pega con la izquierda y con la derecha pero oiga divina divina esta pareja de Cepelini Sofía Avendaño hermosa muy bonita una modelo y cuál es la noticia que es trans eso ya no es noticia a estas alturas de la humanidad puede ser barra brava y porrista eso es una chimba de novia increíble que todavía piensen que eso es una noticia pero sí estará diciendo Cepelini ¿qué? ¿yo? era una trans era no la canción esa era un trans o sea pegó en el palo pegó en el palo no sí várenle bolas va a ser parte de la barra con la que tiene Sofía Avendaño sí modelo sí divina bailarina paisa sí fue protagonista de diferentes noticias del espectáculo ay amo esa voz ajá además de haber ganado ajá certámenes de belleza en qué momento se perdieron los deportes antes antes de su transición sí ganó certámenes de belleza como Mr. Colombia no diga ¿verdad fue Mr. Colombia? Mr. Latinoamérica también fue Mr. Latinoamérica también estuvo en polémicas por la pelea que tuvo con Gina Calderón esa hermana es la verga oiga es una mujer con su hermana Juliana ajá aclaró varios temas en redes sociales ahora Sofía Avendaño parece que tenía una relación presuntamente ¿sí? con Cepelini ok con este jugador Cepelini wow bravo eso y ella está muy puta con esos chismes hermano oiga que tienen hasta los huevos con esos chismes dijo la pelada muy buena canción oiga entonces yo puedo dar una noticia deportiva ¿cómo? si para usted eso es noticia deportiva yo sí le tengo una que me alegrar al corazón Jenny Jenny Jerry Jerry Mina Jerry Mina también volvió todo decir Jerry Mina Jerry Mina Jerry Mina es mi jugador favorito de la selección me parece un churro y también tenía una relación con Sofía Avendaño no él está y contó a través de sus redes sociales que tuvo una ceremonia de revelación del sexo con su familia porque viene a traer al mundo su segundo hijo esta vez era un hombre él ya es padre de una muñeca divina una niña también que estuvo haciendo parte de esta fiesta y ahora viene segundo hijo de Jerry Mina hombre esta vez vamos a ver qué nombre le va a poner está feliz está feliz su familia está muy feliz así que vea yo como complemento esta sección con información deportiva si ustedes tuvieran como patinamos como la chechi a las mujeres esto está patrocinado por pasta la cuñema la cuñema si ustedes señoritas si Manuela Cardona Marta Rincón si tuvieran la posibilidad si dime claro de fantasear y de tener una noche de pasión con un futbolista en el mundo con quien sería contesta Marta Rincón desde el lugar de la noticia encuestas deportivas que le preguntó diga que sí que rico sí rico listo bien un jugador un jugador que le quiere hacer la vuelta Marta un jugador diga cualquiera y Guaín puede ser es pinta lo primero que uno piensa no Diga Diga que el tino que viendo es que dan ganas tampoco pero ni abate el viejo patiño el viejo patiño el qué va a confiar en ti el chonto herrero es un patacito de los jugadores más sexys que ha tenido la selección colombiana que pecado Marta quiere fantasear una noche de pasión con el chonto herrera te imaginas con el bigotico del chonto herrera tengo que buscarlo vea mientras usted lo busca yo si digo y ratifico que Jerry Mina sería el personaje con el que tendría una noche de pasión obviamente esto es hipotéticamente porque es un hombre casado con hijos una familia maravillosa que respeto pero que está churro y me encanta me encanta vea me encanta que sea negro me encanta ese color de piel no porque negro no lo es cariñito despectiva despectiva y discriminando un hombre maravilloso talentoso churro alto flaco ese man mide por ahí dos metros usted con tacones llega al 1.52 exacto de acuerdo usted es hincha de once caldas de manizales si donde usted llegue a meter con Jerry Mina le digo que queda como el profe Luis Bernando Montor muchachos han escuchado esa frase que se dice mucho en Colombia de que los vivos viven de los bobos y el bobo de papá y mamá vean la detesto de las frases a las que le tengo más pereza esa frase es la que ha llevado a que Colombia o a que en muchos países nos relacionen con que somos un país de avivatos y tramposos exactamente y cuando uno está haciendo la fila para hacer la u ahí en la avenida donde hay trancón y pasa otro y dice el vivo y el bobo no lo dejen pasar porque tenemos esta cultura del vivo y el bobo no lo dejen pasar así saque la mano y empiece como una foca y hacer así me emputa eso a mi no lo dejen pasar los que hacen doble fila vean el vivo y el bobo el que hace doble fila el que hace cuando es una esquina para hacer un retorno es solamente un carril en el semáforo en el semáforo hay gente que hace doble fila y uno que si va a seguir derecho está jodido espere uno ahí uno pensando que no el man va a ser también el retorno va también a seguir derecho de abejita se va y resulta y uno espere 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 eso no es ser vivo es ser tramposo pero espere es que también pasa que uno a veces cuando va en alguna ruta que no frecuenta hace la doble fila pensando que hay espacio o no sabe que por ahí solo se puede voltear entonces por eso cuando a mi me piden vía pues yo doy vía porque digo de pronto se metió mal pero la gente es así con esa mentalidad es que no vamos para ningún lado otro caso blanco donde la gente dice uy yo si soy mucho vivo ¿cuál? cuando usted le dan mal las vueltas en la tienda y no recibe la vaina y después las vueltas eran veinte mil y uno le dan diez mil en monedas de cincuenta eso no es ser vivo es ser tramposo cuando usted señorita entra al motel con uno y ya después uno tiene charlado en la discoteca en el taxi y todo y cuando está allá adentro llega y dice ay no yo creo que esto que estamos haciendo esto está mal no no se pone a llorar por el ex no eso es llorar sobre la leche derramada literal vean la verdad todas las historias que ustedes nos están contando no son nada no es ni medio comparado al caso de una mujer que en Risaralda pues resulta que ella dijo yo estoy trabajando pero necesito una platica extra así que se hizo pasar como integrante de una banda delincuencial y a través de su celular empezó a extorsionar a sus jefes ay hágame por una por una sencilla suma de cincuenta millones de pesos les exigía los extorsionaba haciéndose pasar por una peligrosa banda criminal y estas personas estuvieron así durante un año la banda la banda debería denunciarla por su plantación de identidad lo peor es que esta mujer como si nada los amenazaba les decía que si no pagaban esa plata iban a hacer un atentado contra la empresa estamos hablando de una empresa de transporte y así duró un año y con toda la desfachatez del caso al siguiente día iba a trabajar ah ok extorsionaba en las noches y de día llegaba jefe lo quiero mucho como ha estado usted prácticamente así tal cual como la acaba de mencionar se ponía la camiseta literal y casi le ponen la del impec también gracias a todos los registros que quedan en las llamadas telefónicas mensajes y demás pues en Pereira ya fue capturada esta mujer que duró extorsionando a sus jefes por más de un año lo hacía a través de redes sociales descarada una mujer de 28 años que se aprovechaba de sus jefes para tener una plata extra haciéndose pasar por integrante de una peligrosa banda delincuencial todos los días los tenía amedrentados los estaba asustando a través de redes sociales y estas personas lastimosamente lo que hacían era buscar el dinero para pagar la extorsión con tal de que supuestamente no fueran a hacer un atentado en el lugar de su trabajo que repito era una empresa de transporte yo no quiero dar ideas pero en mi caso si tengo que solucionar a Katherine Calixto que no lo voy a hacer Katherine ni mucho menos pero si de pronto yo sé dónde vive yo empiezo a pincharle la camioneta o si yo empiezo como a dejar como puntillitas alrededor pero si no me da pronto un día de descanso que necesito pedir si me da el día de descanso barro barro las puntillitas alrededor de la camioneta si no me da el día de descanso cuando más puntillitas ¿cuáles puntillitas? yo con Joano te cuento un par de huevonaitas que sé abre la boca abre la boca y así como dijo Benetti nos caemos todos esa canción es de las mejores que tiene Camilo ¿les gusta Vida Rico? sí linda canción ¿es que del amor se vive? me gusta la canción y me gusta la vida de Rico ¿pero del amor se vive Manuela o no? del amor se vive no del amor el amor no lo es todo a mí se me hace que Camilo romantiza mucho la pobreza no no estoy de acuerdo yo sí pienso que cuando la pobreza decía mi abuelita cuando la pobreza entra a la casa el amor sale por la ventana yo sí siento que a veces cuando uno está con recursos limitados todo el mundo está mucho más sensible y es mucho más difícil estar profundamente enamorado ¿manuela está de acuerdo con ser la del proceso o no? absolutamente no ¿por qué no? nunca ser la del proceso qué pereza la de que la de que estoy sanando dale tiempo ¿cómo así Manu? es decir tú prefieres ser el puerto de llegada más no el recorrido sí en este momento de la vida yo creo que uno es que uno tiene que estar con alguien que esté tranquilo uno ahí con alguien que es que todavía no sé si queda algo en serio o no todavía no sé si me quiero casar o no es que estoy mirando bien que me gusta pero ¿cómo haces para saber eso? ¿cómo haces para saber eso? no usted vaya y ensaye con otras y cuando ya defina qué quiere para cuándo cómo y dónde viene y me busca y hablamos ya con los pies en la tierra Marta sería la mujer del proceso no pero yo soy la menos indicada para hablar de eso no pero en un caso hipotético no vuelvas a escabar no vuelvas pero yo sigo creyendo en el amor entonces cuando escucho esa letra de la canción de Camilo yo digo no todo a veces la felicidad no todo es dinero que es imprescindible sí pero que sin el dinero no se puede vivir un amor lindo ahí tampoco pero mire ¿qué pasó? señoritas señoritas de mujeres al límite policiados ay 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 imagínle que en medio de una conversación no se falta Mori Rodríguez un café que estén ahí hablando y que llega un man a conquistarte y que te diga mira mira Manu yo la verdad no puedo ofrecerte una vida muy interesante ok pues depende para ti que es interesante ¿no? claro porque si tú estás pensando en discotecas carros diamantes entonces pueda que para ti no sea interesante de acuerdo o sea aquí billete no hay sí o sea aquí el parche es ir de camping a una montaña a comer hongos con una chimba aguapanela con hongo una chimba y el man le dice no es vida de ricos pero se pasa bien ricos ¿para qué más? y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico sí está bien es que vea hay dos cosas muy diferentes por ejemplo yo siempre digo no se meta con el hombre tacaño no lo haga es que el tacaño es el que teniendo no da en cambio puede ser usted el que tiene poquito pero es generoso comparte y entrega Manuel la demetería con un man que gana el mínimo si lo amo sí si me identifico con él si tenemos los mismos proyectos si tiene ambición y ganas de crecer pues claro que sí es que yo usted cree que uno en la primera cita va y pregunta bueno y cuánto estamos ahí en la quincena pero con el tiempo sí vas a saber claro y si veo que yo quiero por ejemplo que nos compremos una moto para empezar a trabajar y no nos da con el mínimo bueno mi amor usted qué va a hacer yo qué hace hagamos algo yo hago uñas me quedan divinas usted entonces haga algo y ahí trabajamos hasta ahí una chimba hasta ahí una chimba pero que el man llegue y le diga ok hermano es que yo no tengo para darte ni un peso ok pero sí puedo darte mil besos bien porque puede que no me vaya a dar un peso para eso yo trabajo para sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito y entonces la rienda paga bailando es verdad de hecho hay dos versiones de arroz con leche ya que tomamos el tema de arroz con leche de la versión femenina y la versión masculina ah ok ah bueno cuál es porque estamos hablando de Camilo yo ya les voy a contar por qué arrancamos a hablar de Camilo pero esto se ha dado después de la conversación de vida de rico lo que pasa es que actualmente las jovencitas les gusta que les dediquen este tipo de canciones cuando nosotros éramos niños yo me acuerdo que a mí me cantaban el arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital ha cambiado mucho la cosa si ha cambiado mucho ahora esta nueva versión arroz con leche me quiero casar esa es la versión femenina con un señorito con estabilidad económica emocional que vaya a terapia y que me resuelva que se aguante que yo todavía hable con mi ex que no tenga redes sociales ni amigos para salir a jugar fútbol a las once de la noche que le guste la igualdad de género pero que no me pida el cincuenta por ciento de la cuenta y que le caiga bien a todas mis amigas bueno menos a Valentina porque es muy perra y de pronto me lo quita de la capital ah ok bien bien una nueva versión bailo por todos los hombres que no nos han dejado salir versión masculina ¿cuál es la versión masculina de la noche? con leche me quiero casar con una señorita ojalá sin verga de la capital oiga así cervecita en la playa genial que parche tan delicioso pero se pasa bien un poco hippie la letra no pues él es un poco hippie ¿y qué pasó con Camilo? bueno pues resulta que Camilo al mejor estilo de las letras de sus canciones y en esta búsqueda del amor invitó a todos sus seguidores a amar y a pasar tiempo en familia dijo quiero que en esta navidad ustedes estén pasando rico en familia ¿cómo dijo? yo los invito para que pasen tiempo en familia ah listo para que pasen tiempo en familia que estén todos ustedes reunidos en la casa así amor mira una iguana bueno y en ese orden de ideas dijo que era una época para estar dando amor estar reunidos pero además para comer delicioso mientras ustedes hacen todo eso que es esta época del año tan bonita pues ellos Eva Luna y Camilo Echeverry le hicieron un regalo a sus seguidores y fue una canción muy famosa que se llama les voy a decir como se llama it's beginning to look a lot like christmas a lot like christmas así se llama it's beginning to look a lot like christmas yo creí que iba a enviar un frasco de uñas de baluna ellos no ellos hicieron una versión en español de esta canción ¿la quieren oír? no ay no se viene a la versión sobre todo que es una canción que hemos oído mucho y que nos acostumbramos a oír la canción en cerros comerciales en inglés y como que nos lleva como a toda esa cultura muy americana y además que la voz de Camilo y ahora en español la verdad es muy lindo tener esa versión para nosotros pura música de ascensor yo nunca le voy a parar a bolas a la música puro ringtone de Nokia no pero la voz de Camilo aguanta aguanta porque porque le da un toque de élite a las canciones ¿de élite? si como un toque más romántico o sea ya quisiera yo escuchar a Camilo diciendo me fui de farra con Paco con unos amigos 9 de la mañana con 48 minutos a esta hora les voy a hablar de Manuel Salvador Heredia ¿manuel Salvador Heredia? tiene puro nombre de conquistador ¿no? si si tiene puro nombre que libertó cuatro naciones de colegio ¿usted dónde estudiaban en Manuel Salvador Heredia? esta noticia que les quiero contar en la emisora La Calle es para que sobre todas las mujeres hombre no andemos por ahí creyendo de las charlatanerías o de las bobadas que vienen diciendo por ahí cualquier persona ¿qué pasó? este señor de 80 años de edad en la ciudad de Medellín en Antioquia estaría supuestamente dando con el origen de muchas enfermedades de algunas mujeres que lo buscaban porque se daba a conocer como alias el sanador ok 80 años tiene el sanador 80 años ok el tal sanador resulta que lo que hacía era que citaba a estas mujeres en sus casas mujeres con ciertas enfermedades dolores que las aquejaban y demás iban hacia donde el sanador quien les pedía despojarse por completo de su ropa les daba un péndulo y supuestamente él empezaba a tocarlas sin importar en donde empezaba a tocarlas y demás para dar con el origen de ciertas enfermedades yo no soy un neurólogo pues no aprovechado a mi nunca me han dado péndulo entonces me falté al péndulo no se ha aprovechado porque la gente va ya teniendo fe que lo van a sanar y él estaba entonces solamente manoseando la silla o les daba con el chiste no 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 en esta porque se destapó toda esta situación pero hermano es un doctor no 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 un señor de 80 años que se hacía llamar el sanador y que iba por ahí replicando el cuento de que es que esa persona es muy buena en lo que hace si usted se siente como con dolores no sé en los ovarios un ejemplo que si tienes un dolor y que más ve a donde el sanador que él te va a decir exactamente que es lo que tienes entonces muchas mujeres recurrieron a él y ese señor lo que les pedía era que se quitaran la ropa se quedaran con un péndulo en la mano mientras él empezaba a tocarlas para saber en dónde de dónde provenía cualquier enfermedad el caso en este momento está en manos de las autoridades porque dos mujeres una de 18 años y una de 26 años denunciaron a ese hombre por abuso sexual bien hecho es que eso es abuso sexual igual que en algún momento se dio a conocer la misma modalidad o muy similar con las llamadas videollamadas para hacerse asuntos médicos resulta que había también un médico falso médico que hacía que a través de la cámara de su celular usted se quitara la ropa se tocara se palpara y dijera bueno siente alguna bolita en tal lado no sé qué y era simplemente para él grabar y dejar ese contenido grabado y después comercializarlo eso también es abuso y es que la gente cree que uno es doctor también hermano yo cuento chistes buenos o malos yo hablo mierda yo no soy doctor porque ahí me habló al instagram ¿qué le habló? ¿quién le dijo? caro ruge ¿y qué le dijo? dice leo cuervo te veo toda la mañana me parece muy lindo qué rico que me acomodara la matriz yo no sé eso yo no sé acomodarle la matriz pero de pronto ya sacó un día y piensa que usted es doctor no eso es real es un caso de abuso sexual y tampoco Leonardo Cuervo se le dé por atender a esa paciente porque si usted lo hace lo más probable es que lo denuncien y por estos hechos le pase lo mismo que el famoso sanador de Medellín que ha sido capturado fue capturado en una vivienda en el centro de Medellín y un fiscal del centro de atención a víctimas de abuso sexual le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual me parece muy bien yo no sé yo no sé nada de eso vea vea esto arroba quien arroba quien que dice ahí arroba quien arroba no que es esto por dios arroba marta r marta r marta r bandida vea hermano y que le dice marta r yo soy quiropráctico hermano ahora que quiero que me acomodes el cuello uterino que es esto ay dios mira a mi me acaban de mandar me acaban de mandar de una foto una foto de unas pochecotas no esta es la calle 96.9 a llamar ya mismo 652 85 25 ustedes tienen la oportunidad de prender el arbolito con la calle jugando aguinaldos tenemos un acumulado de dos millones de pesos llame se inscribe o también puede meterse en www.lacalle.com ahí aparece un formulario deja sus datos y mañana jueves manuela estaremos en las tardes famosas con john carrero y lala sarmiento prendiendo el arbolito por dos millones de pesos que le llegue uno o dos millones de pesos por no decir si en tres minutos ay papá lindo eso es un regalazo apenas para esta época del año donde muchas parejas deciden contraer matrimonio casarse le gusta a la gente en diciembre aprovechar las vacaciones para hacer este tipo de celebraciones resulta que continúan los rumores sobre supuestamente el matrimonio que tendría no señor a Victoria Berlano con el famoso agropecuario resulta que nuevamente han subido contenido en medio de una celebración de una fiesta que tuvo el fin de semana y recientemente en medio de procedimientos estéticos a Victoria lo que hizo fue llevar a su pareja donde un experto en cuidado facial vea eso le pusieron botox lo pusieron cada vez más bonito como dice ella pero todo el tiempo se refirió a él como su marido siempre como su marido si entonces la gente vuelve al tema a comentar y a decir que probablemente se habrían casado esta vez crecen las especulaciones porque se habría dicho que se iban a casar sin decir mucho poco a escondidas para el mes de diciembre y que ya habrían apartado el sitio y habrían pagado la mitad pero hay gente que está diciendo que se habrían casado a escondidas a nuevo estilo de Karol G ¿qué dijo Cuervo? no que es como la mamá que pagó nada más la mitad y se voló ya agua pasará el tiempo pasará el tiempo y yo me enteraré ustedes oyentes de la emisora la calle 96.9 se enterarán si fue verdad o no que se casaron a escondidas pero si se hizo hartos procedimientos ese manico si se rejuveneció porque antes parecía un man de 45 y ahora parece una jovencita de 15 el club no es un noticiero no es un magazine ni un podcast no es el matutino que te enseña a cocinar es el club donde cualquiera puede abrir la boca párate prepárate que el club va a comenzar todo pasa a quien el club el club el club el club no es un club i i i i Gracias.